El Perú El Perú conoció de los hechos dramáticos espeluznantes ocurridos en los años de la violencia. La Comisión de la Verdad constituida para este propósito alcanzaba su informe de lo que había ocurrido en el Perú, y sobre todo de las razones que habían originado este drama oscuro en la historia del Perú. Pero el asunto no quedaba allí, sino que se alcanzaban recomendaciones para que el Estado peruano pudiera implementar para reparar todo lo que había ocurrido en términos de daños en nuestro país. No importaba quién sería el autor, pero el Estado debía ver por sus ciudadanos. Nosotros empezamos a implementar nosotros programas que señala el PIB. Ustedes saben que son siete programas los que señala el PIB, ¿no es cierto? Son reparaciones económicas, colectivas, reparaciones simbólicas, reparaciones en educación, reparaciones en salud, restitución de derechos ciudadanos y promoción y acceso habitacional. Estos son los programas que señala el PIB, ¿no? Entonces, en el 2012 nosotros subimos, la semana tuvo un presupuesto de 140 millones, 100 millones para las reparaciones económicas y 40 millones para trabajar los otros programas de reparación. Sin embargo, ahora, en este contexto, en este año 2013, hemos bajado nuevamente a 42 millones. Pero 10 años más tarde, se realiza un balance de todo lo que se ha hecho y las conclusiones son diversas. Bueno, yo creo que el balance no es positivo, lógicamente, porque a 10 años de la Comisión, recién el proceso de reparación se inició 6 años y medio alrededor del tema de las reparaciones. El Estado, hasta el momento, aproximadamente 250 millones han desembolsado, desde la semana misma algo de 220 millones y 30 millones se podría decir que han podido ir aportando municipios distritales, provinciales o regionales. Pero respecto al mismo tema de las reparaciones, como ya lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, que más o menos estamos en un avance de un 30%. Vale decir que si esperamos, con los mismos montos que estamos trabajando, tendríamos que trabajar unos 12 años más. Mira, 10 años del informe final de la Comisión de la Verdad, digamos, para muchos sectores representantes del Estado, creo que todavía no se ha entendido bien. Ni siquiera no han tenido una lectura clara. Son unas, digamos, algunos representantes que efectivamente, de alguna forma, están haciendo seguimiento y es un compromiso. Por ejemplo, en gobierno regional, el que tiene compromiso primal es de un representante, digamos, de la Gerencia de Desarrollo Social. O acá el amigo Gotardo Mirana, que está un poco hablando sobre ese tema. Pero de los demás, no se percibe si efectivamente es bueno o malo, al menos. Ni siquiera comentario de lo malo. La Defensoría del Pueblo ha presentado un informe que señala que hasta marzo del 2013 se habían registrado 106.919 personas como víctimas afectadas por la violencia por diversas razones. Fallecimiento, desaparición, violación sexual, discapacidad, desplazamiento, tortura, secuestro, detención arbitraria, prisión siendo inocente, reclutamiento forzado, menor integrado a comités de autodefensa, violencia sexual, indocumentados y víctimas indebidamente requisitoriados. Mira, de acuerdo al dato estadístico tenemos 77.000 para Ayacucho, víctimas ya acreditadas, digamos, reconocidas por el Estado. De los 180.000 personas que están inscritas, aptas para recibir, que son familiares, que son hijos, esposas, son más o menos el 33% de personas que ya han recibido. El informe de la Comisión de la Verdad señalaba que en el Perú habían muerto, desaparecido aproximadamente 70.000 personas. Sin embargo, 10 años más tarde se han registrado únicamente 29.777 víctimas muertas o desaparecidas. La pregunta es, ¿y el resto? Mira, a nivel nacional un promedio de 30.000 y son seguramente con los que restos que todavía faltan registrarse o que todavía por trama, digamos, burocrática o por tentación de decir que eran terroristas, hay un promedio de 7.000 que no se han registrado en el propio registro único de víctimas. Pero hay personas que por miedo, solamente por haber hecho, que han sido reclutados, por miedo a descender, y muchas veces en una comunidad ellos dicen que son terroristas, probablemente ellos también por miedo no se han registrado. Y hay otros que muchas personas ya, pues, hayan tenido un solo hijo y ya han tenido ancianos y han fallecido y no tienen familiares. Porque el registro único de víctimas, en prioridad, los que se han registrado son sus familiares directos y no por sus hermanos y no por sus compoblanos. Entonces, ahí también hay. Pero en el resto de las comunidades no existe eso. Y es más, en algunas comunidades la población incluso los ha perdonado. O sea, cuando se llega, pero él, ¿y qué dice la comunidad? Es que él, después de lo que ha sucedido, ha venido y ha pedido perdón a la población. Y nosotros le hemos perdonado. No lo han querido registrar porque no deseaban recordar. Otros que habían viajado, todas sus familias se habían ido al extranjero. Y que el hijo o la hija que quedó murió en manos del ejército o de la policía o de los ronderos o de los mismos terroristas. Y lógicamente ellos están... Mucha gente también al saber el monto, pues, ¿no? Ese monto, el trámite que van a hacer para ser de repente no es conveniente, ¿no? Y ya están viviendo en otros lugares, en Lima. La diferencia iría entre personas involucradas directamente en situaciones de terrorismo. Otros que se sienten de alguna manera comprometidos o culpables de los hechos. Hasta ciudadanos que por diversas razones aún no están registrados. Esos casos todavía existen en un país profundamente fraccionado. Que han reconocido o han estado, y lógicamente la gente lo ha reconocido, y no se van a inscribir, porque no son víctimas, ¿cierto? Pero necesariamente... No podrían inscribirse tampoco. No podrían hacerlo, porque dice esto es para reparaciones. Pero, sin embargo, tú vas a ver que hay muchos familiares de terroristas que están recibiendo. Pero, ¿por qué? Porque el Estado no tuvo cuidado en saber quiénes han sido, porque no ha ido a una comunidad a decirle quiénes eran, ¿no? Entonces, cuando se empezó a llevar las cartas, algunas comunidades te decían, ¿cómo vas a reparar si esta persona que ha muerto ha sido el que ha dirigido la matanza en mi comunidad? Pero, como estaban registradas, entonces se tuvo que pagar. Se decía entonces que no podía repararse a los familiares si previamente no se tenía el registro de los afectados por la violencia. Estos afectados están registrados, al menos en parte. Pero se ha asignado un monto únicamente de 10.000 soles por cada una de las víctimas. De este total, el cónyugo es beneficiario del 50%. Y los demás de la diferencia que tiene que ser distribuida en partes iguales. Vale decir, en montos menores, prácticamente insignificantes. Cuando la familia es numérica, según la señora dice, no alcanza para nada la reparación. ¿Cuánto se ha perdido? Y eso no alcanza para nada. Actualmente los afectados por la violencia demandan un incremento de este monto, que al parecer no sería simplemente posible. Pero las reparaciones van más allá de las económicas, pasando por las simbólicas, las de educación, salud, vivienda. ¿Cuánto se ha avanzado en estos temas? Que la propia coordinadora de la institución encargada en el tema y las reparaciones del Estado en Ayacucho señala que los montos son insuficientes y que si el Estado tiene voluntad de abordar el tema, debe y tiene que asignar un mayor presupuesto. ¿Jancuna gobierna tamaño-cuarchi si realmente tiene la intención de trabajar y de hacer una buena política en el tema de reparación, que tenga mayor presupuesto en la semana? Esta misma opinión es compartida por el presidente del gobierno regional de Ayacucho, que señala que las responsabilidades del gobierno nacional y que los gobiernos regionales no tienen recursos para atender a estas demandas. Este es un tema que tiene que resolver definitivamente el gobierno central. Lo que ocurre es que el gobierno central nos transfiere muchas funciones, pero sin presupuesto. Ayuden a los afectados de la violencia. ¿Y con qué vamos a ayudar si no tenemos recursos para ellos? Sin embargo, una larga demanda de convertir los terrenos de la hollada, convertida en un cementerio ilegal por las fuerzas del orden, en un santuario de la memoria, sería ahora prácticamente una realidad. El santuario sería definido como tal, y los familiares de las víctimas encontrarían un lugar para recordar a sus seres queridos. Y la sociedad entera encontrará en este espacio un lugar para reflexionar y comprometerse en el inmenso valor de la paz. El santuario de la paz. El santuario sí se hace, sí o sí. Sí o sí se hace. El balance global de estos 10 años aún no es el esperado. Las víctimas esperan y cientos y hasta miles ya no están con nosotros. Así como se dice, justicia que tarda ya no es justicia. Pero lo cierto del caso es que la violencia como tal aún no ha concluido en definitiva. Existen aún cientos, miles de ciudadanos expuestos a la violencia y en muchos casos olvidados, excluidos e ignorados por el propio Estado y la sociedad toda. Prácticamente en Centro Poblado, Junín Libertad, estamos animazados por la presencia de la subversión desde los años 80 al 90, al 92. Si los balances que se hacen se enfatizan más en aspectos más concretos como las reparaciones económicas, simbólicas, en educación, en salud, en vivienda y las preocupaciones más grandes como las grandes reformas en el país, aún están pendientes. Este país tiene que encontrar caminos de justicia, equidad, inclusión, democracia, ciudadanía para que el llanto y el dolor de toda una generación de peruanos nunca más pueda repetirse entre nosotros. Y entonces, hay hermanos, mucho que hacer.